muy buenos días soy el del departamento atención al cliente de la compañía de telefonía con referente estoy viendo que hay aquí una factura porque quedó una cosa pendiente cuando se marchó usted de nuestra empresa no sabía nada ni me ha llamado nadie ni nada si se le tuvo que mandar unas cartas informativas diciéndola de bueno a mí no me han mandado nada y el motivo el motivo por que usted se fue de nuestra compañía cuál fue porque me lo subieron mucho de precio si yo lo entiendo perfectamente pero es que de ese cuenta que para nosotros es un disgusto la situación de haberles tenido digamos a ustedes digamos bien atendidos y que y que ustedes hagan esta traición de marchas a otra compañía es que se marchan ustedes a la mínima no tienen ustedes aguante a la mínima están amenazando que me voy a la competencia ha colgado usted el teléfono señora y usted no tiene por qué llamar a nadie más lo que quiera decirme me lo dice por escrito porque yo veo que eso es una falta de respeto lo que me está haciendo usted a mí gracias espere 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 otra vez pero menos ya le he dicho que lo que tenga que decirme me lo de por escrito pero no me cuelgue se lo pido por favor no me cuelgue intentemos solucionar este problema el problema es que usted dice que yo tengo una factura o no lo sé pero que nadie se ha puesto en conocimiento hasta ahora usted me está echando una bronca porque me haya cambiado cada uno sabe su lo que tiene sueldo o no lo tiene tiene usted toda la razón pero vamos a ver yo lo que digo es una cosa a ver si usted se a ver si usted puede entenderlo nosotros nos sentimos tristes de que se marchen ustedes de la compañía bueno que hago yo solamente quiero que me entienda a mí como director de un departamento yo dependo de ustedes de sus contratos de su fiabilidad por qué nos hacen esto tengan ustedes un poco más de sentimiento intenten hablar con nosotros pero no nos dejen así en la compañía esto es una secta o algo no no es una secta le estoy hablando desde el corazón desde el símbolo como tengo yo el número ahora me voy a ir a los mosos de escuadra pero vaya usted a los mosos y los mosos le van a decir lo mismo porque mire si usted tiene el derecho de molestarme de esa manera de darme unas charlas que menos mal que lo tengo grabado en el móvil sí que ahora mismo voy a ir a y lo siento mucho yo ya terminé con usted pero que se dé cuenta una cosa estoy aquí en mi despacho ponte con manos libres díla que es una broma telefónica pacheco soy isidro montalvo del programa trevete de cadena día que le estamos gastando una broma de parte su marido hola cariño que es una broma de parte de tu marido con todo el cariño de acuerdo desde aquí desde atrévete de cadena día el soy isidro montalvo y te mando un beso muy grande a ti y a tu marido vale carlos vale gracias venga que tengáis feliz día